Broadway ¿Te imaginas que Aladín viviese en Córdoba y que el genio viviese en un botijo? ¡Me estaban dando unos dolores! ¡Está retorcido en el botijo! ¿Y si Elsa solo cantara canciones de Pastora Soler? ¡Corazón congelado! ¿O si el doctor Frankenstein se llamase Paco? ¡Lo que usted diga, Paco! ¿Y le diese vida al perfecto monstruo andaluz? ¡Está vivo! Desde la sabana de Cazorla Ya tenemos príncipe heredero Hasta los mares de Cantora ¡Lengua de Paquirín! Descubre estas y muchas más historias icónicas como nunca antes te las han cantado Con mucha música, claque y salerillo andaluz En el musical más mamarracho de la temporada Consigue ya tus entradas ¡Y date prisa que me las quitan de las manos! Broadway ¿A quién no le va a gustar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!